Exactamente estamos en el barrio Toborochi, zona sur de la ciudad, a donde anoche estuvo presente la Fuerza Especial de Lucha contra el Crime, como también la fiscal Alejandra Ábalos, haciendo las investigaciones con respecto a la muerte de un hombre que estaba desaparecido durante dos años, y las investigaciones dieron su fruto, indicando de que en el patio de esta casa se encontraban los restos óseos de esta persona, y que los familiares desconocían en primera instancia dónde se encontraba el hombre, aunque algunas versiones daban información de que había salido del país, que se encontraba en Chile trabajando, otros decían que estaba en la ciudad de Cochabamba, pero las investigaciones fueron avanzando y dieron cuenta de que el cuerpo de este hombre, ya en restos óseos, se encontraba en el patio de este inmueble que le estamos mostrando. Este precinto policial fue colocado por los investigadores en la puerta de ingreso de este domicilio, como también en la puerta de las habitaciones. Aquí señala los delitos que está investigando la FELCC, asesinato y parricidio, lo que da a entender de que no sólo estaría siendo investigada la esposa, sino que también algunos de los hijos, porque se está hablando de un delito cometido por un descendiente a su progenitor. Esta información, Fernando, está de forma preliminar, lo que tenemos, lo que hemos accedido, pero en horas de la mañana nos han indicado de que el director departamental de la FELCC, el coronel Ángel Morales, dará una información más completa en relación a quién se trata, cómo es que ha ocurrido este crimen y qué elemento ha permitido a que se esclarezca y se encuentre el cuerpo en restos óseos de esta persona. Qué tremendo, Joaquín. Imagínate que la pareja y el hijo estén investigados en este caso. Hablamos de manera preliminar porque todavía no se conoce un informe oficial por parte de las autoridades. Ahora, quiero consultarte, no sé si has tenido acceso a esta información. ¿Qué se sabe del paradero de estas personas investigadas? ¿Cuál es su situación legal en este momento? Bueno, está arrestada la esposa, tengo entendido que está arrestado también el hijo, pero la situación jurídica pues lo determinará ya la fiscal Alejandra Ábalos en cuanto a la prensión y si los indicios de prueba son suficientes pues van a ser presentados ante un juez cautelar por estos delitos que menciona este precinto policial. asesinato y parricidio. Anoche, a las 23 horas, concluyó este acto investigativo, esta exhumación que se ha llevado adelante en este inmueble. Bien, Joaquín, te quiero agradecer. Vamos a estar atentos a ver qué más datos arrojan las investigaciones que se están realizando. Tenemos entendido que la primera parte de las mismas ha finalizado ayer, como bien decías, pero seguramente en el transcurso de los días tendremos más luces respecto a lo que ha podido suceder. Tremendo. Encuentran el cuerpo de este hombre después de dos años enterrado en el patio de su casa. Pensaban que estaba trabajando en Chile, pensaban otros que estaba en Cochabamba, pero no. Yacía allí, sin vida. Ya prácticamente restos óseos se han encontrado de él y los principales sospechosos son su pareja y uno de sus hijos. Mantendremos atentos todas las atenciones para ver qué es lo que va a suceder con este caso. Gracias, Joaquín. Gracias. 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 Gracias.